Yeah, we wanna play with your Mario game. Dieron cuenta que aún no creaban el Switch. Existe un glitch en las figuras de Mario Kart en el que si intentas comerlos, hay una posibilidad de ahogarte y morir. Reggie Phil C.B., presidente de Nintendo de América, dijo que se siente avergonzado, y siguen buscando una solución a esto hasta la fecha. La decisión de hacer a Mario italiano fue solamente por limitaciones de hardware. Originalmente Mario Bros era australiano, pero el procesador de NES solo podía procesar los 192 píxeles que se necesitan para un italiano. Este es el demo más antiguo que se ha encontrado de Super Mario 64. Nótese el hoyo negro en donde debe estar la ventana y la puerta principal. Desafortunadamente, el tipo en la esquina fue removido en el producto final por razones desconocidas. Se rumora que había comentarios mientras jugabas. ¿También sabías que no deseo nada más que tener relaciones sexuales con Yoshi? ¿O que Constance es la mejor brujita? Para más datos interesantes suscríbete a mi canal. Gracias por tu atención. Miren cómo bailo. Ay wow ay wow Chilaquiles, huarachas, tamales de res, Massachusetts ranchero en salsa roja Arrocito con leche annn Que rico ay